Una cosa, lo pienso yo, es mi manera de ser. Nosotras las mujeres somos violentadas por el simple hecho de ser mujer. En un taller de sisma, mujer, la subdirectora dijo una frase que a mí me marcó. Las mujeres somos violentadas desde la cuna y hasta la tumba. Las mujeres nos violentan porque nacemos mujeres, nos violentan porque somos negras afrocolombianas, nos violentan porque somos madres cabezas de familia, nos violentan porque somos pobres y además porque somos desplazadas. En la mesa, algo muy lindo de la mesa, es que nos sentamos las académicas, las organizaciones amigas, las que nos orientan y nos sentamos las mujeres víctimas, las que llegamos con nuestras dolencias y las dolencias de nuestras compañeras y de mujeres en las regiones, encontramos en la mesa una mano amiga, una mano que nos acompaña en este proceso que es muy doloroso. que si no estuviéramos con estas compañeras, amigas y hermanas, pienso que muchas de nosotras, las activistas de derechos humanos, las mujeres de base, las mujeres de a pie, a las mujeres a las cuales no nos pagan por hacer este trabajo, sino lo hacemos por una necesidad de defender nuestros derechos, no estaríamos vivas, porque en mi caso personal, si yo no hubiera estado acompañada por este grupo de mujeres tan lindas, que me muestran muchos caminos, de pronto yo no estaría acá, mis fuerzas hubieran sido muy limitadas y muy cortas. Entonces, para mí es muy triste seguir que las mujeres sigamos sacando informes dolorosos, de hechos reales, de hechos de carne y de hueso, y que el Estado colombiano siga impune, sin decir, sin hacer, sin actuar, sin importarle lo que pasa a nuestros cuerpos, olvidándose que así sean varones, quien les dio la vida fue una mujer, quien los educó fue una mujer, olvidándose que tienen esposas, hijas, madres, pero al parecer las mujeres, vuelvo y lo digo, para el Estado colombiano somos menos que una cosa. Muchas gracias, Joana, por tu sentido, testimonio. Quiero preguntarle a Ana María o a María E. Este informe emite unas recomendaciones al gobierno. ¿Cuáles fueron las principales de este decimoprimer informe y qué hacemos ahora después de tenerlo? ¿Qué incidencia se hace con gobierno regional, nacional? Bueno, parte del informe saca seis recomendaciones. Que son las recomendaciones de las voces de las mujeres y desde la mesa. Una de esas es la exigencia del Estado colombiano al cumplimiento de sus compromisos con las mujeres, las niñas en el país, y demandas particulares en la atención sobre la situación de las mujeres afrocolombianas, indígenas y campesinas. Además, el reconocer y garantizar el importante papel que ha cumplido las organizaciones de mujeres colombianas en la construcción de un país que se define en su construcción política como democrático, pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana. La mesa continúa insistiendo, reiterándole al Estado colombiano medidas efectivas que garanticen los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento, su derecho a disentir, su derecho a participar, su derecho a exigir. Este camino, el camino, yo le llamo también el camino de la niebla, porque conocemos de cerca ese camino en el que las mujeres van a la mesa de garantías, van al CRE, ahora se llama otro nombre, siguen recorriendo ese camino, y a pesar de eso la situación de las mujeres sigue siendo grave. En lo que ha ocurrido, de este año, cerca de 65 mujeres siguen, continúan recibiendo amenazas, mujeres que han asumido el seguimiento al auto 092, a la implementación de las políticas. Entonces, nosotras reiteramos al Estado que tome con urgencia medidas efectivas de protección a favor de lideresas de población desplazada y defensoras de derechos humanos. Tales medidas deben ser concertadas con las organizaciones de mujeres y tener como punto de partida investigaciones penales serias frente a las amenazas recibidas. Y la mesa también exige a las partes en conflicto que respeten las normas humanitarias, que respeten a la población civil, en particular a las mujeres, las niñas y las jóvenes que no las involucren en el conflicto, que se obtengan de realizar cualquier acto de agresión contra las mujeres jóvenes y niñas. Estas son recomendaciones a los actores armados que se vienen haciendo hace 10 años. Recomendaciones que la Relatora Especial, cuando vino a Colombia, le exigió, bueno, no le exigió a ella, no le exigió, le solicitó a las partes en conflicto. Pero seguimos exactamente lo mismo. Y también hacemos unas recomendaciones que tienen que ver en este marco de estos posibles diálogos, ahora que se está hablando de paz, que este sea un aspecto importante que se considere la participación de las mujeres en estos procesos, pero por otro lado, el respeto que se continúe en medio del conflicto armado, respeten estos acuerdos humanitarios. Las dos últimas recomendaciones de la mesa se relacionan justamente con algo que decía Joana hace un momento, y es la mesa ha utilizado su informe para presentarlo a distintas instancias de protección de los derechos humanos. Y en su quinta recomendación señala el cumplimiento de las recomendaciones proferidas por órganos internacionales de derechos humanos es de vital importancia para la protección de las mujeres. Dichos órganos deben mantener la vigilancia constante sobre la situación de las mujeres en Colombia y realizar todas las acciones pertinentes para velar por la garantía del derecho a la no repetición de las violaciones. La sexta recomendación plantea, la mesa reitera su llamado a la relatora especial sobre violencia contra la mujer, señora Rashida Manjú, a que realice una visita a Colombia con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el año 2001. Esta insistencia es clave, es importante para la mesa, para las organizaciones y para las mujeres en Colombia. En el mes de junio del año pasado con Giovanna tuvimos la oportunidad de estar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de hablar directamente con la relatora especial y ella planteó algo que para la mesa significa un reconocimiento y para las mujeres colombianas víctimas de violaciones a los derechos humanos una voz de aliento. Ella plantea, es la única, la mesa de mujer y conflicto armado, es la única organización o grupo de organizaciones en el mundo que le ha hecho seguimiento a mis recomendaciones de manera sistemática durante estos 11 años de trabajo. Eso requiere, impone, implica un compromiso por parte de la relatora especial de volver a visitar nuestro país, porque cuando ella vino en el año 2000 todavía no se había empezado a aplicar la política de seguridad, o llamada de seguridad democrática, y no habíamos visto los efectos funestos sobre la situación de las mujeres y las niñas, de una política que ha estado centrada, como ya lo decíamos, en la militarización y que ha tomado medidas en muchísimas oportunidades contrarias a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, insistimos en que se lleve a cabo esa visita de seguimiento al país y también nos acogemos a un párrafo del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que también extiende de nuevo un llamado a la relatora para visitar el país y constatar la situación de violencia contra las mujeres y las niñas. Bueno, y para finalizar, María, después de… ya tenemos el informe, ¿ahora qué pasa? Bueno, ¿ahora qué sigue? Bueno, ya lo decía Ana María, vamos a seguir insistiendo en que los organismos internacionales, particularmente la relatora, venga a Colombia y constate la situación, y bueno, o sea, que unas recomendaciones… pero eso no es suficiente. Nosotros esperamos que este informe llegue a oídos del gobierno colombiano y a las entidades responsables de garantizar, de proteger, de promover los derechos de las mujeres, que llegue a oídos de los actores armados legales o ilegales. Ellos tienen también obligaciones en este país, constitucionales, y tienen… entonces queremos que también eso… que tenga eco, que tenga eco, porque claro, son 11 años más o menos diciendo lo mismo. Y lo decimos en la mesa, pero lo dicen también muchas expresiones del movimiento feminista, del movimiento de mujeres. Este informe no tiene muchísimas cifras. Si nos preguntan, bueno, lo que normalmente suelen hacer los periodistas, bueno, pero ¿cuántas mujeres? No, sobre todo queremos recoger las voces, queremos hacer análisis más cualitativos que cuantitativos. Porque podemos seguir hablando de las cifras, de las 90 mil, podemos seguir hablando de las 183 mil, podemos recoger la información de medicina legal. Pero volviendo un poco a la pregunta, sí nos parece importante, sobre todo, que además de las exigencias al Estado colombiano, de al gobierno, es también un llamado a las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, a la comunidad internacional, para que todas podamos hacer un esfuerzo conjunto para hacer visible lo que está pasando con las mujeres. Siempre, en todos los escenarios tenemos que estar diciendo, mire, a las mujeres las desaparecen, a las mujeres las matan, a las mujeres las violan, a las mujeres… La Corte Constitucional ha recibido cinco informes de la mesa, de los trece programas de las autos 092. Ha recibido más o menos cinco o seis informes de la mesa que hace seguimiento a los casos para que la fiscalía actúe. Esta mesa sigue entregándole informes al Estado colombiano. Entonces, creo que este es un esfuerzo en medio de una política y de un gobierno que a nuestro modo de ver y alrededor del unanimismo está creando consensos que no dejan ver la realidad y las implicaciones que tiene ese modelo. Nosotros hemos querido hacer estas contribuciones. Nos parece importante seguir manteniendo el esfuerzo. La mesa tiene serias dificultades y lo compartimos con ustedes porque muchas de ustedes ya hace muchos años nos vienen acompañando. También nos afecta, a pesar del crecimiento económico, nos afecta también las condiciones económicas para poder mantenernos, poder hacer un trabajo. La pertinencia política nos obliga a seguir haciéndolo, no necesariamente con unas condiciones en las que quisiéramos tener una mayor cercanía a las mujeres víctimas, hacer un esfuerzo mucho más grande, no solamente de decir, sino también de movilizarnos socialmente frente a los hechos. Yo creo que esas son tareas que nos competen a la mesa. Esperamos que para ustedes este informe sea útil, no solamente para conocer lo que pasa, sino también para que puedan y podamos seguir trabajando conjuntamente en esas posibilidades para que las mujeres vivan dignamente en medio de este modelo económico, pero para que las mujeres también logren vivir una vida libre de violencia. Otro factor que yo destacaría de que viene es que ojalá tengamos un impacto y las mujeres aquí presentes y otras mujeres se apropien del contenido del informe. Nos apropiemos de él como una herramienta de transformación, como una herramienta de trabajo y de cambio. Es lo que pretendemos, sumar esfuerzos, que la mesa tenga también más personas aliadas, lo que Giovanna decía hace un rato, lo que nos hace sentir fuertes es que estamos juntas y esperemos sumar voces. Pretendemos que se indignen con el contenido, con los relatos, y que esa indignación cause acciones para transformar la situación de los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias a las compañeras. Queremos saber si el público tiene algún tipo de pregunta sobre el informe. Gracias. 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 Y en este tribunal, pues, aparecía algo que me llamó mucho la atención, ¿no?, que creo que la sociedad colombiana no tiene muy presente o no tenemos una sensibilidad muy desarrollada frente al tema, y es el que les voy a comentar. El tema de los efectos transgeneracionales de cualquier tipo de violencia sexual que se afecta contra la mujer. Entonces, me gustaría saber si ustedes ya de repente tienen algún acercamiento, un balance sobre cuáles son los efectos transgeneracionales que podemos ya observar derivados de la violencia sexual contra la mujer, ¿no? Y, bueno, en el tema de qué hacer, pues, eso, les comento que estuve en el tribunal, estaba en otro tipo de eventos, pero parece que aún no desarrollamos esa sensibilidad. No solamente, bueno, el Estado colombiano es indolente, pero la sociedad también. Y ahora tenemos también casos de mujeres desfiguradas con ácido. ¿Qué hacer frente a esa indolencia y frente a esa timidez con la que el Estado colombiano ha abordado el tema de la violencia sexual, aun cuando ya tenemos diferentes instancias de gobierno que supuestamente están frente al tema? Y me llama la atención la compañera que dice que la Fiscalía no aborda de manera dirigente las denuncias de violación sexual. En el tribunal, una mujer de la Fiscalía se comprometieron ahí a desarrollar un programa específico de entrenamiento para sus funcionarios para que fueran, digamos, un poco más sensibles frente al tema. Entonces, me interesa mucho, sobre todo, porque pues hay que ir a tocar las puertas de la Fiscalía a ver qué ha pasado, si se refundió, se resolvió, qué pasó. Y lo otro, bueno, varios informes. Quisiera saber si ya hay una fecha prevista de una nueva audiencia en la Corte Constitucional. Y, bueno, solamente que nos mantengan informados sobre la visita de la redatora, que creo que también sería muy interesante para mí. Y, bueno, como último, ¿cuál es la sensibilidad? ¿Cuál es la respuesta de medios de comunicación frente al tema? Gracias. Yo creo que se puede hablar para hacer varias preguntas. ¿Puedo hacer preguntas? Sí. Muy buenos días a todas. Bueno, pues yo desde la Mesa Mujer y Economía, de los 11 informes, pienso que he venido como a 9. Y me parece que este es el más pobre de todos. Yo lo estaba esperando, o sea, siempre era como en diciembre. Y hace ocho días, como me fui para Cartagena, a lo de la Cumbre de los Pueblos, le dije a las compañeras de la Mesa que estaba convocada para el García Márquez. Entonces, pero me parece que algo está pasando porque cuando dicen, ¿qué va a pasar con este informe? Pues yo pienso que vendrá el 12. Viene el 12. Pero el próximo sábado, a las 2 de la tarde, y como quiera que en Bogotá la situación no es diferente a la situación de violencia de todo el país, hay en el Salón Huitaca, en el Auditorio Huitaca, una audiencia con el alcalde y lo de la Secretaría. Me parece que hay necesidad desde esta mesa, pues convocar a las mujeres para que le digamos al alcalde, al secretario de Salud, a todos los secretarios, al de gobierno, pues que hay que acoger los 13 programas, porque eso no pueden quedarse, pues hay 13 programas y después vienen 5 programas y son 3 y 5, 18, etcétera, etcétera. Entonces, porque pues me parece que si la situación hubiera disminuido, pues entonces uno dice, bueno, pues entonces yo le saco el kit a esto, pero si es tan álgida, pues entonces amerita que se haga una discusión y que no se quede el grupito con su agenda, sino que hay necesidad de enlazar agendas y también irlo a decir, por ejemplo, en las sesiones de la marcha patriótica, porque pues si no unimos todas esas cosas, pues la situación no se va a hacer visible. ¿Alguien más? Bueno, muy buenos días, mi nombre es Juan Distrudis Hurtado Minota, yo he venido acompañando a Afrodes en el proceso de identificación de la violencia contra las mujeres afrodescendientes, las mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento. En primer lugar, yo creo que este espacio, así estemos pocas, está lleno de muchísima intención y de muchísimo compromiso frente a un escenario que es el país, que es indolente y negligente frente a las condiciones que viven las mujeres o vivimos las mujeres en las distintas ciudades donde llegan en situación de desplazamiento por el conflicto armado. Yo creo que el informe que se ha presentado aquí, aunado a los otros informes y las otras manifestaciones, pues está marcando un antes y un después. Un antes porque se han dado informes y de pronto la visibilidad no ha sido muy grande. ¿Sí? Un después que inicia con este informe, porque yo creo que es hora de, como bien lo han expresado aquí, de entrelazarnos en una red muy fuerte de mujeres que estamos diciendo, no más violencia contra las mujeres, tanto mestizas, indígenas como afrocolombianas. No más violencia. Y como lo dijo la compañera ahora, las mujeres somos una cosa para el Estado. Y en esta política que se está construyendo para las mujeres, política pública, realmente no se encuentra un espacio o no hay un abordaje claro y concreto frente al tema del conflicto armado y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, mi llamada es que hoy más que nunca tenemos una responsabilidad histórica y un compromiso que como mujeres, que ahondamos en sentimientos, ahondamos en razón, tenemos que generar toda esa participación y todo ese liderazgo para transformar y transformarnos en compañía. Tenemos que ser visibles en esos gobiernos locales, departamentales y nacionales. Tenemos que ser visibles con acciones concretas frente a temas concretos y hay un auto que está marcando lineamientos como es el auto 092 y al cual no ha habido respuesta concreta de parte del gobierno. Ha habido mucha, digamos, mucha negligencia frente al desarrollo de los programas que están contemplados y que es una exigencia y un derecho que tenemos las mujeres para acceder a él. Muchísimas gracias. Y para finalizar, ¿alguien más tiene pregunta? Bueno, gracias, buenos días para todos. Primero que todo agradecer a las delegadas de la mesa y a las organizaciones que hacen parte de la mesa. Me parece muy importante y de verdad que se mantenga la mesa como ese mecanismo y ese espacio de articulación que hace seguimiento frente a la violencia contra las mujeres, frente a la violación de sus derechos. Pero yo creo que lo que la mesa nos trae hoy aquí es que la situación frente a la violencia contra las mujeres no cambia. Y eso es un llamado de atención que no solamente lo hace para las mismas organizaciones de mujeres, sino también para otros actores como gobierno, organismos de control y cooperación internacional. Yo creo que el mismo auditorio da cuenta de a quién le interesan estos importes. Yo creo que a la mesa sí habría que pedirle una reunión con espacios que existen y que tienen incidencia en agendas con el gobierno, en la misma cooperación, en las agendas bilaterales, por ejemplo, existe un espacio que se llama Mesa de Cooperación Internacional. Yo creo que hay un cuestionamiento de la presencia de la cooperación internacional aquí con estos resultados. Y yo creo que eso es lo que la mesa podría hacer, dar a conocer estos informes, hacer más allá creo que cada organización y espacios de coordinación de otros apuestas de trabajo frente a este tema lo hace cada organización. Pero creo que en la mesa lo importante es que cuenta con 10 informes, al menos 11 informes, de la situación de las mujeres. Y eso hay que llevarlos ahí. Hay que también abrir espacios con los organismos de control. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo están viendo? ¿Están viendo lo mismo o no? ¿Y qué está pasando? Y lo segundo es que me parecería que hay como una recomendación a la mesa que, si bien entiendo que si nos quedamos contando, contando, si bien no podemos mirar todo a nivel nacional, comencemos a sacar informes regionales, pero con todos los componentes. Ustedes hoy han traído aquí que de los, digamos, de las mayores afectaciones tenemos en este momento lo del desplazamiento y lo de violencia sexual, ¿sí? Coger una zona, por ejemplo, sé qué Cauca, Arauca, bueno, no sé qué más regiones de las que tengo un poco de cercanía, hacerlo con todos los elementos y comenzar casos tipo a nivel regional. Por ejemplo, la militarización que hay en este momento en el Cauca, ameritaría que la mesa hiciera una sesión allá, pero sí necesitamos estadísticas, porque lamentablemente es la manera con que el gobierno nos dice, pero ¿dónde están las estadísticas? Miren, aquí las tenemos. Y eso desvirtúa totalmente informes que, como los de la mesa, vienen trabajando hace años, ¿sí? Bueno, entonces, es como la recomendación y nuevamente gracias. Bueno, la respuesta. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer referencia a algunos de los temas que se han tocado. Uno relacionado con el análisis transgeneracional. Bueno, pues yo agradecería en nombre de la mesa todos los aportes que se acaban de hacer, todos los aportes temáticos, también para eso son estos conversatorios. En realidad este informe no tiene esta perspectiva, no la contiene. Anteriores informes tampoco, pero en estos espacios es donde nuevamente tomamos conceptos, pensamos, organizamos nuestros conversatorios y desarrollamos criterios para continuar, para seguir adelante. Así que es una sugerencia importante, interesante, la tomaremos. No la esperen en este informe, no está tampoco madura en informes anteriores, pero estará seguramente después de varias reflexiones conjuntas. También se ha hecho referencia a la importancia de tocar las puertas de la fiscalía. Lo hemos hecho no como mesa, como organizaciones de la mesa, casi todas hemos tocado las puertas de la fiscalía, muchas veces las mujeres también lo han hecho, las personas y organizaciones que representan las víctimas de violaciones también lo han hecho. Lo que pasa es que, y también me voy a tomar una frase que planteó Giovanna, la fiscalía todavía está impune, dice Giovanna, y es cierto. No solamente, pues en Colombia hay una situación estructural de impunidad con respecto a las violaciones de los derechos humanos y a las infracciones al derecho humanitario, pero en particular con respecto a las violaciones que se cometen contra las mujeres y la fiscalía colombiana todavía está impune. Sí es cierto que hay esfuerzos aislados, que se hacen cosas importantes que podrían nombrarse, pero que estos crímenes, según resultados de otros informes, por ejemplo, del informe de la mesa de seguimiento al auto 092, en la parte de casos, para el año pasado el 97% del centenar de casos que están en ese informe no tenían un resultado satisfactorio, no habían accedido las víctimas a una sentencia condenatoria para los perpetradores y muchas veces, en la mayoría de los casos, ni siquiera se ha avanzado en la identificación de los responsables. Entonces, sí, la fiscalía colombiana está impune, como dice Giovanna. Bueno, con respecto a si este es el informe más pobre de todos los informes que ha producido la mesa, bueno, hemos tenido una capacidad interesante también en la mesa de ser autocríticas, de leernos a nosotras mismas y decir qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que hacer de otra manera y estamos siempre dispuestas a revisar nuestras prácticas, a revisar nuestra metodología, y a ver cómo lo hacemos mejor. Yo esperaría que después de que lo leyeran, no se leyera como un informe pobre, se viera la riqueza, el valor que tiene, en las partes que tiene valor, y por supuesto se vieran también las debilidades que tenemos también. Hemos visto muchas y tenemos una cosa interesante cuando se pregunta, y bueno, pensábamos también en las causas, de por qué este informe es un poco diferente a los otros, por qué es más corto, por qué hay muchas cosas. Cambiamos la metodología, nos dio por ensayar otra cosa, tiene eso unas virtudes y unas debilidades, y así las vamos a asumir como un aprendizaje, como un proceso. Vimos lo bueno y lo regular y lo malo de haber cambiado la metodología. Ese es un factor del cual aprendimos. Otro factor interesante, importante de nombrar, y ya lo han nombrado, es que el informe fue culminado y elaborado en un contexto de amenazas contra las organizaciones de mujeres. Muchas de nuestras sesiones del informe fueron dedicadas a estudiar la situación de amenazas contra las organizaciones y contra las mujeres que están sentadas en la mesa de Mujer y Conflicto Armado haciendo el trabajo. Luego eso impacta, luego eso, como lo decía Juanita, afecta. Eso hay que sentirlo, hay que conversarlo, hay que llorarlo, hay que parar, y hay que recuperarse y hay que seguir, pero eso impacta y afecta. Sin embargo, eso no ha significado, y hay una cosa muy, yo creo que la más importante, es que en nuestra última reunión de evaluación de Mesa de Mujer y Conflicto Armado, y eso también, a eso se debe un poco que no esté tan lleno el auditorio, yo lo veo lleno y lo veo sobre todo lleno de gente muy, pues muy importante, y de gente que nos ha acompañado a través de estos años, pero claro, faltan otras personas, y creo que un poco la premura de la convocatoria, pues también se debió a las carreras del cierre del informe, eso también es así. Pero en la evaluación, en la última evaluación que tuvimos en la Mesa de Mujer y Conflicto Armado, una cosa que es impresionante y que yo quiero destacar, y es que todas las organizaciones y mujeres que estamos ahí, ratificamos nuestra voluntad de seguir trabajando en la Mesa de Mujer y Conflicto Armado, y de sí, tomar nuevos bríos y hacer un informe número 12, para seguir planteando la situación de las mujeres en Colombia. Sí vamos a venir con otro informe, y vamos a seguir insistiendo, y muchas gracias por el reconocimiento a la persistencia, creo que sí es clave en el trabajo que hacemos. Bueno, yo también me sumo a la terquedad de seguir. Solamente dejaremos de hacerlo cuando en este país la justicia para las mujeres llegue, para que no tengamos que reportar lo que reportamos. En todo caso, pues también agradecemos mucho sus aportes, sus críticas, sus comentarios, nos ayudan a fortalecernos, como decíamos, como lo hemos venido diciendo en el transcurso de esta conversa con todas y con algunos de ustedes. Esperamos seguir contando con el aporte. Ustedes han sugerido reuniones con otros, por ejemplo con la Mesa de Cooperación. Esas cosas las hemos hecho, es decir, nuestro informe, el que se va a entregar hoy, y todos los que se van a entregar irán a la cooperación internacional. Tenemos previsto un desayuno de trabajo precisamente con la Mesa, con las agencias de cooperación, para contarles, pero también para pedir el apoyo y la solidaridad, porque, pues, claro, estamos pocas, entre otras cosas, porque… Y son anécdotas que es bueno que las conozcamos. Nosotras cada año teníamos y contratábamos a Brújulas Comunicación, una aliada importante en este trabajo. Este año, organizaciones de la Mesa que tienen equipos de comunicación, comunicadoras en sus proyectos, nos acompañaron porque no teníamos, pues, unos recursos para que alguien informa mucho más, que pudiera sacar un tiempo que… El que saca a las compañeras es adicional al que hace, por ejemplo. No tuvimos posibilidad de imprimir las invitaciones, las tarjetas, porque no teníamos los recursos. Esto no lo decimos con el apante, de que nos considere, no, sino para que entendamos que, claro, hay otros mecanismos, pero bueno, estamos las que estamos. Eso ya… No nos preocupemos más si son 10, 15, 20, 1 o 2, pero lo importante es que aquí estamos. Muchas gracias nuevamente también a las compañeras, a las organizaciones de la Mesa, que siempre hacemos esos esfuerzos por escribir, decir, acompañar. No a las académicas, a las compañeras, usted me ha ofendido a mí. No por las académicas, no es eso. Soy… Reconozco la academia, pero también reconozco el compromiso allá. Y a las compañeras también, comunicadoras de humanas, de chismas, de la Casa de la Mujer, y pues que tengan un buen día, no un próspero día, no, mejor, un buen día. Gracias.